Y hoy voy a hacer un experimento con las tintas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con una cosa un poco loca. Habéis visto que me llegaron estas dos tintas de Ferris, que son la rosa y la naranja. De hecho, estas tres tintas son parte de la misma colección, que creo que se llama Dreaming California. Entonces esta es la azul, la naranja y la rosa. ¿Vale? Bueno, han llegado cada una en un mes diferente y son tintas muy claras. Con la única que estoy escribiendo es con esta. Más o menos, escribe bien y más o menos, pues estoy teniendo, bueno, pues un poco de... Que no, que no lo odio de momento o no lo odio del todo. Pero las otras dos es imposible, es imposible, son tintas muy claras, no se puede escribir con ellas. Entonces he cogido una hoja de papel, tomo el River, a la que le estoy haciendo un pequeño sacrilegio y voy a probarlas aquí. Vamos a ver, me he traído Diaries Navy y Royal Rugar, que son las tintas con las que voy a experimentar. Entonces quiero algo, quiero algo que esté liso. Mira, tengo el goterito este. Vale, esta es Malibu Blush. Ahora me pasa a otros pueblos. Bueno, voy a usar esto para hacer la mancha. Vale, ahí tenemos el Malibu Blush. El Golden Gate. Este también es súper claro. Bueno, con esta conseguí escribir un mes más o menos, bueno, un mes, no, un par de semanas y la verdad es que fue no fue buena experiencia. Bueno, ahí tenemos el Golden Glow. Este es Blue Yosemite Falls. Me he pasado, me parece. Y entonces pues voy a convertirlos en otra cosa. Voy a convertirlos en otra cosa porque no se puede. Entonces, bueno, por experiencia, hacer que estos colores escriban de otra forma, mezclando con otra tinta, con otra marca de tinta, no va bien. Mezclé sin querer Diamine con no me acuerdo qué y no fue buena idea porque hacía como arenilla. Entonces, lo que voy a hacer es mezclarlo con la propia marca. Vale, y voy a intentar ser un poco precisa. Entonces una, dos, tres jeringuillas de azul o quizá cuatro. Cuatro de este azul. Y una de diarés navy, que es un azul oscuro. Y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, me da igual con cuál darle vuelta porque el diarés navy no lo voy a volver a usar. Vamos a tapar esto y lo agitamos un poco. Y vamos a ver. Bueno, veis que el color ha cambiado considerablemente. Entonces, ¿dónde está la pluma de cristal aquí? Vamos a ver cómo escribe. Cuatro más uno. Yo tengo diarés navy cargado aquí. Yo no sé cómo me mancho cada vez que saco esa tinta. Es increíble. Vale, esto sería diarés navy secas. Creo que ha oscurecido bastante. Y Blue Yusemi te pues ahora veréis. Igual no tenía que haber echado tanto, diarés navy. Pues igual. Pero bueno, veis que es que es con la única que se puede escribir. Con las otras no se puede. Con las otras es bastante imposible. No las tengo cargadas en ningún sitio, obviamente. Así que vamos a probar con estas dos. Que les voy a echar roya al lugar. Vale, voy a echar cinco. Porque la otra me ha quedado bastante oscura. Y con esta igual. Cinco también. O sea, quiero que se oscurezcan un poco. Pero no que cambien por completo el color. Como ha pasado con esta. Uf, quizá media. Me voy a robar. Vale, he echado tres cuartos de la jeringuilla en cada una de ellas. No sé yo. Si habré conseguido algo con lo que se pueda escribir. Y que no sea demasiado oscuro. No tengo nada para oscurecer el naranja. Por eso he echado también el rollo al lugar. Pero no sé. Vale, vamos a ver. Este es el naranja. Bueno, yo creo que esta vez con ese naranja se debe poder escribir. No parece estar mal. Y el rosa. Ese creo que es más interesante. Y quizá sigue siendo demasiado claro. No lo sé. No, este ya parece un rosa con el que se pueda escribir. Mirad esto. Era bastante, bastante clarito. En cambio ahora. Está un poco más subido. El color de la botella ya no es transparente. No, que veis que aquí se ve perfectamente que es rojo. Y aquí parece un negro. Pues nada, este ha sido mi experimento. Quería probar a mezclar tintas. A ver qué pasaba. Esta se ha oscurecido. Esta también. Esta se ha oscurecido quizá demasiado. Pero a lo mejor le he hecho otra. Sí, creo que le voy a echar otra tinta. Le voy a echar otra de estas. Es que la diaria de Snape es muy oscura. Voy a ponerle dos. Tres. Va así va. Seis a seis a uno. Si no me equivoco. O siete a uno. No lo sé. Qué científico todo. Pero yo no quería una tinta tan oscura. Vale, me he quedado sin batería arriba. Y como ya estoy a punto de recoger, pues ahora os lo enseño ahí delante. Vale, este mejor. Este creo que me gusta más. El otro es que era demasiado día de Snape. Mejor este. Mirad. Ha quedado. No sé si caerá todo para abajo. Pero ha quedado más claro. No tan oscuro como este de aquí. Aunque no sé si ahí arriba se aprecia. Pero no ha quedado tan oscuro como este. Sino que ha quedado bastante más claro. Y escribe con un color más bonito. Con un color que yo estaba buscando. Entonces, pues bueno, ahora me falta cargar alguna pluma con esto. De momento no las voy a cargar porque tengo casi todo cargado. Tengo un montón de plumas cargadas y tengo que ir vaciando como he puesto. Pero os las enseñaré en breve. Y entonces, bueno, he decidido hacer esto. Esta es la naranja. Esta es la rosa. Y esta es la azul. Porque son muy claras. Son muy claras y no se puede escribir con ellas. Así que yo quería escribir con ellas. Decidme abajo si habéis experimentado alguna vez con esto de cargar plumas con diferentes colores. Creo que es más práctico con jeringuillas de farmacia. Porque tienen las medidas y podemos saber exactamente cuánto hemos puesto. Yo lo he hecho un poco a ojo. Así que si termino esas tintas y resulta que molan, va a ser difícil volver a reproducirlas exactamente igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya estáis. Le podéis dar a like, lo podéis compartir. Podéis ir a redes sociales que las tenéis abajo. Podéis ir sobre todo a Discord, que también lo tenéis abajo. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.